Ven pa' que escucho, me encanta la sirena Que te lo voy a cantar Si yo te canto, te voy a notizar Si yo te canto, te voy a notizar Si yo te canto, te voy a notizar Ven pa' que escucho, me encanta la sirena Que te lo voy a cantar Si yo te canto, te voy a notizar 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 Si yo te canto, te voy a notizar